Los fanáticos de Disclosure podrán disfrutar de la presentación que el dúo británico ofrecerá el próximo 6 de abril en Monterrey, donde tocarán su más reciente material discográfico. Los problemas familiares continúan en la vida de Madonna, quien recientemente viajó a Londres para intentar convencer a su hijo Rocco de que regrese a vivir con ella a Nueva York. El popular conductor de televisión James Corden será el encargado de animar la próxima entrega de los premios Tony, a lo mejor del teatro en los Estados Unidos, y que se llevará a cabo en Nueva York el domingo 12 de junio. El actor Leonardo DiCaprio ya prepara su próximo proyecto en la pantalla grande, el cual lo llevará a interpretar al polémico mandatario ruso Vladimir Putin en una cinta que iniciará su rodaje a mediados del año en curso. A casi 20 años del estreno de Titanic, Kate Winslet confirmó que su personaje de Rose dejó morir a su amado Jack admitiendo que ambos cabían en la puerta a la que se aferraban en medio del océano. Hugo Núñez, Televisa Espectáculos. Always so excited.